Dar la bienvenida y destacar la labor de la Brigada contra Incendios Osornina, que estuvo prestando servicios en emergencias en la región del Maule, fue el objetivo de la actividad desarrollada en Osorno. El gobernador provincial Gustavo Salvo señaló sentirse orgulloso de la labor realizada por los 20 jóvenes que componen esta brigada. Sentirnos orgullosos de que hemos tenido este año una muy baja ocurrencia de incendios forestales. Quizás las cifras son las más bajas de los últimos 10 años y bueno, eso se debe a un esfuerzo también comunicacional que ha habido de transmitirle a la población, sobre todo en los sectores rurales, de los cuidados y las prevenciones que hay que tener en torno a estas materias. La semana pasada, el día domingo 11, en forma particular estuvimos en Casa de Lata, dándole el vamos a una brigada que fue constituida por comunidades, por comuneros, que se hacen parte de lo que es la prevención de incendios. Fue un acto bastante simbólico porque ahí solamente son personas de las comunidades las que se incorporan a este tipo de trabajo. También participó del encuentro el director regional de ONEMI, Alejandro Vergés, quien destacó las bajas cifras de ocurrencia de incendios forestales en la zona e hizo un llamado a tomar todas las medidas preventivas al respecto. Y el llamado es a la comunidad, a la comunidad primero a cuidar el recurso, la comunidad a ser responsables, a la comunidad a nuestras visitas, a la gente que nos visita, a los turistas que vienen, recomendarles que no hay que hacer uso del fuego, reiterar que además, ¿no es cierto?, a través de los instrumentos legales pertinentes, el Ministerio de Agricultura a través de CONAF, se ha decretado nosotros la prohibición de quemas entre el 23 de diciembre y hasta el 28 de febrero de este año. Por lo tanto, la quema como elemento de eliminación de desechos, etc., de manejo de la agricultura está prohibida. Y aquello que se esté realizando, por lo tanto, queda fuera de la legalidad. Llamamos a la comunidad a denunciar, a informar a carabineros, a informar a investigaciones, a informar a la propia CONAF si eso así sucede. En la ocasión, el jefe provincial de CONAF, Alejandro Escobar, señaló que existen dos brigadas contra incendios en la provincia y destacó la labor realizada por la brigada local en la zona del Maule. En la provincia de Osorno tenemos nosotros dos brigadas, una brigada de combate, que es la brigada 1031, que está ubicada en el sector La Cumbre, en la comuna de San Juan de la Costa, una brigada de 20 combatientes aproximadamente, y esa fue la brigada que concurrió a la región del Maule a combatir los incendios. Y también tenemos una brigada de primer ataque en el sector de Anticura, del Parque Nacional Puyegües, una brigada un poco más pequeña, reducida, y esa es la brigada que queda en reemplazo de la brigada que se va a la emergencia del norte. Además, el personero entregó el detalle de los incendios forestales que se han registrado en esta temporada estival en la provincia y las superficies afectadas. Señalar que a la fecha han ocurrido seis incendios en la zona, con un total afectado de seis hectáreas y media aproximadamente, principalmente matorrales, pastizales y plantaciones de trigo. Recientemente ayer tuvimos un siniestro en el sector de Trumado, 4,1 hectáreas afectadas por una plantación de trigo. Pero, sin embargo, quiero destacar la prevención que nos ha dado estos resultados en comparación a años anteriores. El año pasado llevábamos un total de 39 incendios, aproximadamente un poco más de 80 hectáreas afectadas, y este año hemos bajado considerablemente, y eso es gracias a la labor de prevención que hemos realizado como oficina provincial y también el programa de incendios forestales aquí en la provincia. Cabe reiterar que en la región de Los Lagos existe la prohibición absoluta de realizar todo tipo de quemas agrícolas hasta el próximo 28 de febrero.